Saludos y bienvenidos a nuestro panorama financiero diario. Manténgase con nosotros para más titulares del mercado. Mastercard está trabajando con Swoopay, una aplicación de pagos móviles centrada en los mercados emergentes para ofrecer recompensas de fidelidad en criptodivisas sin llenar los vacíos dejados por empresas como Google. El gigante tecnológico chino Alibaba Group está apostando por sus negocios en el extranjero mientras el crecimiento del consumo interno sigue siendo lento, destacando su unidad de negocio de comercio electrónico internacional que ha registrado unos ingresos de 4.000 millones de dólares en el trimestre de diciembre, un 44% más que hace un año. El precio del petróleo se mantuvo estable pero a la baja. El crudo WTI fluctúa cerca de máximos de tres semanas. Las tensiones en Oriente Medio y la recuperación de la demanda china influyó, mientras los traders están atentos a la cotización del dólar por su posible impacto en la demanda. El par Libra-Dólar realizó un pequeño impulso al alta en la última sesión ganando 0,2%. El oscilador definitivo está dando una señal de vender que va en contra de nuestro análisis técnico o general. El euro obtuvo un ligero aumento de 0,2% frente al dólar en la última sesión. El CCI está dando una señal de comprar que coincide con nuestro análisis técnico o general. El dólar australiano obtuvo un ligero aumento de 0,2% frente al dólar en la última sesión. La señal del MACD está en línea con el análisis técnico o general. El par Dólar-Yen ve un descenso menor de 0,1% en la última sesión. Según el indicador Williams, estamos en un mercado de sobrecompra. La confianza del consumidor de la Unión Económica y Monetaria se publicará a las 15 GMT. El índice del Libro Rojo de los Estados Unidos a las 13.55 GMT. Las aplicaciones hipotecarias MDA de los Estados Unidos a las 12 GMT. La inversión en bonos extranjeros de Japón se publicará a las 23.50 GMT. El sector público endeudamiento neto del Reino Unido a las 7 GMT. El índice de confianza del consumidor de Bélgica a las 10 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos, les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.